señoras y señores el universal estos medios chayoteros andan haciendo fiesta con la gira del presidente este fin de semana Sinaloa Nayarit Sinaloa Durango Nayarit bueno y lunes toca Puerto Vallarta vuelve en privada la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en Badiracuatu tierra de Joaquín de acuerdo con fuentes presidenciales no habrá acceso a la prensa y no estarán presentes gente de centro de producción de programas informativos y especiales ni fotógrafos del presidente es justamente parte de lo que están diciendo dando a conocer estos chayoteros explicaba el mismo presidente AMLO su gira a Sinaloa Durango y Nayarit para supervisar caminos en la sierra añade será en helicóptero y no en avioneta como antes y que lo informa para que no anden inventando dice que siempre ha ido a ver comunidades indígenas esto decía licenciado Andrés Manuel López Obrador para que también no vayan a este a inventar porque tienen muy buena invención mucha capacidad inventiva este voy a ser parte de esta gira en helicóptero porque nada más tengo tres días el domingo voy a estar en ah sí el domingo voy a estar en Nayarit sí son dos es que me llevaría si no lo hago en helicóptero me llevaría catorce horas son cuando voy para allá desde siempre uso avioneta de Cessna una vez este sacaron de que había una alarma en la avioneta esto fue el reforma y que se pudo haber desplomado cuando yo estaba de opositor porque siempre he ido a ver a las comunidades indígenas que son de las más olvidadas y estamos haciéndole los caminos para allá ustedes dos es que es que mujeres ahí está lo que decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador en ese en ese sentido amigos amigas verdad para que no anden inventando porque bueno ahí está el ectómano decía AMLO y su reunión secreta en Badiracuato será un conclave maño político AMLO nueva reunión secreta en Badiracuato me da saludo en privado ya los chayoteros del universal verdad como le decía mire luego de que este lunes por la noche la oficina de presidencia informaba que el licenciado Andrés Manuel López Obrador viajará este fin de semana a Badiracuato Sinaloa municipio del natal Joaquín para supervisar la construcción de carretera Badiracuato Guadalupe y Calvo esta tarde se informa que el evento será privado de acuerdo con fuentes de presidencia no habrá acceso a la prensa incluso no estarán presentes ni sus propios fotógrafos la oficina de presidencia de la república no dio a conocer los motivos por los que se cerró el evento con esta visita sumarán tres ocasiones en las que López Obrador acude a Badiracuato municipio ubicado en el triángulo dorado zona conocida por la siembra ya sabemos bueno luego decían acá este Badiracuato zona libre verdad pueblo el pueblo consentido del presidente sabemos a lo que se refiere en Badiracuato es un cuartel gigante para el grupo este esa es una de las razones por la que nadie puede aplaudir que el presidente vaya a esta tierra donde ser mañoso es un honor se sabe más de aquella zona norteña mexicana por películas y series de Netflix que muchas hermosas playas del país le llaman el triángulo dorado en esa soleada de marcación se unen los estados de Sinaloa Chihuahua y Durango y ahí entre algunos pequeños pintorescos resalta el Badiracuato Sinaloa que se encuentra en la Sierra Madre Occidental a cuatro horas de Culiacán y no es fácil el acceso pues ya traen ahí esta esta este capítulo tipo Rosa de Guadalupe señoras y señores verdad y se habla pues sí justamente como ellos le han mencionado el polémico viaje de López Obrador a la tierra de Joaquín voy a supervisar caminos lo ponen entre comillas justamente el país verdad Badiracuato los lugares de México marcados por esta situación lamentable el pueblo de Joaquín el presidente Andrés Manuel López Obrador viaja el viernes a esta tierra y son los titulares amigos lo que están utilizando verdad ya obviamente Jesús Ramírez si ya dijo Jesús Ramírez ataja especulaciones sobre visita de Amlo a Badiracuato a través de su cuenta de Twitter el coordinador señoras y señores de comunicación social de la presidencia pues dijo que salvo el domingo primero de julio aquí dice de julio pero es de agosto el resto de los eventos programados hasta ahora serán públicos y no cerrados como difundieron anoche la mayoría de los medios de comunicación y aquí está el tweet de de Jesús Ramírez el vocero de la presidencia sobre la gira del presidente López Obrador de este fin de semana por Sinaloa Durango y Nayarit aclaramos los eventos del viernes y sábado serán públicos debido a la realización de la consulta popular del primero de agosto las actividades del domingo serán privadas solamente esa será privada y obviamente por para poder respetar esta esta postura de la famosa veda que conlleva y requiere este ejercicio de la famosa consulta popular de ahí en más bueno pues ya andan haciendo el espectáculo a tope y a todo lo que da y es que que hicieron un periodismo tendencioso vinculan esta gira de Sinaloa con Joaquín periodismo tendencioso decía el el presidente no de la república en ese en ese sentido verdad y decía pues tranquilos miren esto es parte de lo que respondía justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador la pregunta expresa si recibió la solicitud de audiencia de la familia Guzmán el mandatorio dijo no y además pues precisó que una parte del recorrido lo hará por helicóptero miren aquí está no 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 he recibido peticiones de la familia Guzmán esta es una conjetura es que no nos quieren los del país porque eran mandones y ya no lo son eso es todo respondió al referir pues esta nota del periódico en el que hacen alusión a la pasada visita de la tierra del presidente que recibió una carta de la mamá de Joaquín verdad para que vean la forma tendenciosa de hacer periodismo de periodismo expresó al mostrar una nota del país cuyo encabezado dice el polémico viaje de López Obrador a la tierra de Joaquín explicó que va a Badiracuato porque están haciendo el camino a Guadalupe y Calvo a la sierra de Chihuahua y también va a un camino que están construyendo en Tamazula a Canelas decía el presidente bueno pues lo que ya sabemos la respuesta que dio verdad obviamente pues estos medios hacen conjeturas sensacionalismo amarillismo faltos de rating de audiencia y obviamente hacerle la chamba a esta oposición a nivel internacional digamosle así verdad porque sabemos que son medios son pues si medios que no les interesa el informar con objetividad al parecer o usted que opina amigo amiga regáleme su comentario por favor en la cajita de las opiniones se lo voy a agradecer muchísimo póngale su respectivo laicito a este video agradeceré como siempre su suscripción al canal y que active la campanita de notificaciones pero sobre todo lo más importante es su comentario se lo voy a agradecer enormemente que es lo que ve usted hoy un presidente solapador o un presidente que realmente trabaja un presidente que no distingue y que simplemente se dedica a trabajar para el pueblo y libertinaje hoy en día por los medios o una auténtica libertad de expresión me encantaría de verdad leer su comentario amigos amigas va a ser para mí un gusto enorme poder leer su su comentario